El tabulador es una herramienta sencilla y fácil que nos va a ahorrar un montón de faena a la hora de escribir. En primer lugar, necesito que esté la regla, que se vea la regla en el procesador de texto. Desde la función de ver regla, la puedo quitar o la puedo poner. ¿Vale? Bien, el tabulador es una tecla que hay en el teclado, en la parte izquierda, en la que hay dibujada o bien dos flechas, una mirando hacia la izquierda y otra mirando hacia la derecha, o bien las palabras tabulador o tal. Cada vez que apreto el tabulador, se mueve 1,25 centímetros. Fijaos. ¿Vale? De esta manera, al moverse por centímetros y no por espacios, el espacio depende del ancho de la letra que estamos utilizando, puedo hacer listas de cosas de forma que me queden bien. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer una lista de la compra. Ahora, quiero 3 kilos de calamares, a 5 euros, voy a comprar pan para hacer un bocata de calamares, dos barras, a 0,75. ¿Vale? Fijaos que apretando el tabulador, pues me queda bastante alineado y no tengo aquellos problemas de que se mueve la línea de izquierda a derecha o que tengo que apretar un montón de veces el espacio. A partir de este momento, en el momento en el que sabemos utilizar el tabulador, me pareciera una santa tontería que vayamos haciendo espacio, 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 espacio para movernos a un sitio. ¿Vale? Apretamos el tabulador y vamos directamente al centímetro que nos hace falta. Bien. 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 Gracias por ver el video.